Bienvenidos Youtubers, este tu canal son 10. ¡Comenzamos! Pixar, la casa productora de distintos clásicos animados como Cars, Monster Incs, Zootopia, entre otras. Siempre ha traído alegría a toda la familia, pero ¿alguna vez te los habías imaginado en versión anime? Es por eso que a continuación te presentamos 10 películas de Disney y Pixar en versión anime. 1. Monster Inc, ¿qué te parecería ver a tus personajes favoritos de una forma más kawaii y humana? A Boo, la describen de una manera más kawaii y sigue igual de juguetona tierna y bonita. A Mike Wazowski, con su vestimenta y cabellera verde, dejando ver un solo ojo con su peinado. A James Sullivan, con su vestimenta y cabellera azul, su altura y seriedad que le caracterizan se puede notar en esta versión. A Celia May, la novia de Mike, respetando los colores morado y verde que la caracterizan en su vestimenta, con un peinado asemejando a las víboras y tan sensual como siempre. A Randall, el villano secundario de la película no deja de tener semblante frío y calculador, respetando su vestimenta morada y su peinado. Fungus, el ayudante de Randall, respetando a su vestimenta y colores. George Sanderson, el monstruo gracioso y amigable que todo le pasa, respetando su color naranja y personalidad. ¡Dos! Wally Podemos ver a Wally como la persona de mantenimiento de la nave espacial, con su nobleza característica, y a Eva como un soldado seria y segura de sí misma. Vemos las escenas de conquista de Wally con Eva, su momento tierno y amoroso. También podemos ver a Burn, que busca que siempre esté todo limpio. Y a la computadora de la axioma, lo describen como uno de los tenientes de la nave que se vuelve loco y malvado. Tres Cars Podemos ver a los personajes en una versión humana, donde el Rayo McQueen está con su amigo Mate, pidiendo consejos para conquistar a Sally, ya que su corazón no lo resiste más. 4 Zootopia Zootopia Como en pleno noviazgo También podemos ver a Gacelle, muy sensual interpretada por Shakira en la película, y a uno de sus tigres bailarines. 5 Toy Story Podemos ver a Woody, Buzz Lightyear, a Jessie, al Perrito Slinky, el Caballo Tirol Blanco, el Señor y la Señora Cara de Papa, a Rex, a los Marcianitos, a Boobie, a Andy, a Ham, el Cerdito Alcancía, a Barbie y Ken, el Señor Espinas, a Buttercup, a Telefonito, a Gusanitos, a Trixie, a Dolly, el Oso Lotso, al Capataz y Totoro, algunos en su forma humana y otros más kawaii. ¿Viste algún otro? ¡Coméntalo! ¡Coméntalo! ¡Suscríbete! 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 ¡Intensamente! Podemos ver a las emociones alegría, tristeza, temor y furia de una manera más humana con los rasgos característicos del anime, ojos grandes y más llamativos. ¡Suscríbete! Los increíbles ¿A poco no se ven geniales en esta versión? Sobre todo Violeta y Elastir Girl Nada más faltó Jack Jack 8 Ralf el Demoledor ¿Cómo ven esta versión de Ralf y Benélope? Muy kawaii Comparte de los personajes de este mundo de videojuegos Y te presentamos un manga Donde se desarrolla el amor entre estos dos personajes Muy tierno ¿No crees? 9 Buscando a Nemo ¿Qué te parece esta versión humana de la gran aventura Que viven los dos grandes amigos Nemo y Doddy Por supuesto En una playa cerca del mar No es muy tierno No es muy tierno Y es Frozen, una aventura congelada ¿Qué te parece esta versión en anime? Donde podemos ver a Elsa, Anna, Olaf, Kristoff, Hans y Sven Con el detalle de sus ojos más grandes y ovalados De línea muy definida y colores llamativos Como 10 no fueron suficientes Número 11 Ratatouille, ¿Cómo ves a Alfredo Linguini Cocinando una receta de gustos Con su amigo inseparable Remy Si te gustó el video suscríbete, dale click a la campanita Acepta las notificaciones y dale a guardar No me quiero despedir sin antes agradecer y saludar a todos por sus buenos comentarios A Bania de Dorito, Gislaine de Genais, Music Gamer Flor, Josmer Valera, Aulus Gamer Paulina Mendoza, Iván Chávez Franco, Victoria Nayali García Centurión, Melisa Yoselina Hernández Julián Nancy, Gloria, Zacarías de Funes, Jeffy, Princess Model Franquicia, Alex Martínez, Welsifina Lana Rosa Victoria Ramos, Suzuki Uchiha, Soy Luna Canciones y Videos, Vélez Arfiel Acosta, Tori Crack RMS Megatron, Martín Cortés, Lupita Gutiérrez, Sofie Navarro, Ashley, OMG Darlene de Paz, Lalis la linda y tierna, Ultravioleta Zeferena, Saludos Argentina, Samira Kati, Anel Labreu Y en especial a Emiliano Bocardo que fue la primera persona en comentar en nuestro video anterior llamado Lo oculto de las películas de Pixar 10 guiños y en general muchas gracias ya que sin ustedes son 10 no existiría Recuerda darle manita arriba, dejar algún comentario, ver nuestros videos recomendados y no te olvides Nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!